Pases largos y que terminan en gol como este, es el primer gol del Atlas, excelente servicio y mejor Eduardo, el pase de Morales para el Oco García. Qué bonito pase de Carlos María Morales, creo que valió el partido, el invitado se tardó 75 minutos en llegar, pero finalmente llegó y que de qué forma, con este estupendo gol, qué bonito, los dos pases muy lindos, un pase muy largo y como la baja y la consecución también es estupenda, Erick. Nada pudo hacer Eduardo la defensa para detener ese embate y aquí hay un doble error, Cristante toca a Espinoza, este juega mal, retrasa y le entrega así clarito a un contrario. La pelota la tiene Carlos María Morales y es uno de los delanteros que no perdona, llega a 11 en el actual torneo emparejando a Emilio Mora, Alex Fernández y a Reinaldo Navia, buen gol y un error pésimo, muy mal error, mala jugada del equipo del Toluca. Pues sí, como siempre se conjugan los errores y los aciertos.